Para ti, Romero De mi Cuba, que es un pueblo, sí, señor Yo te invito a que todo sea hasta Romero De mi Cuba, que es un pueblo, como vos Te has roto, subí, un ligente de avalos Tata y vine, San Miguel y los Martínez Mis bailadores de la magenta sublime De mi Cuba, apensurando la magia del Tres Manco Y bailadores que la hacen tan sublime Con rumba buena, igual manco A la rumba, con los Romero A la rumba, con los Romero Ya tú ves, que la rumba no se ha muerto ni loco Escucha, amigo, aguanto A la rumba, con los Romero 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 Vamos bailando Vamos bailando Vamos bailando Vamos bailando ¡Gracias!